¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá y maí les va! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá y maí les va! En la selva lacandona, jaguares ya no hay, flamencos y aves bellas jamás ya volverán. Millones y millones de pesos van al tren y pobre ecosistema ni un peso puede ver. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá y maí les va!